Muy amados hermanos y hermanas, estamos viviendo uno de los días más bonitos que tiene el año, el 6 de enero, cuando celebramos la Epifanía del Señor, es decir, Dios que se ha manifestado, este Dios que se ha mostrado, y se ha mostrado a todos nosotros. Así como existen noches santas tan bellas como la noche de la Vigilia Pascual, la noche de Pascua, o la noche de la noche buena que llamamos, que preside o que precede a la Navidad, hay días como estos, tan bonitos, tan bellos, y además con manifestaciones nuestras, de así de una religiosidad y una creencia que es muy bonito. El hecho, por ejemplo, de traer a los nacimientos, traer al niño Jesús a la misa, aunque decimos que se escuche, el niño tiene que escuchar la misa, ¿no es cierto? Tenemos esa idea, en realidad es una expresión que dice, es este Señor, este Manuel, este Jesús salvador, que está entre nosotros, que nos ha salvado, y que entonces también nos hace participar de esta Eucaristía, de esta acción de gracias. De alguna manera, es una manifestación también de parte nuestra, que hemos venido a rendir culto, homenaje y honor, diríamos, a este niño Jesús que ha nacido, al estilo de los Reyes Magos. Por tanto, no me equivoco entonces al decir que de verdad se trata de uno de los días y acontecimientos más bellos que hay, porque hoy el Señor se ha revelado, Dios mismo se ha mostrado. Epifanía, lo he dicho antes, significa esto. Este Dios que parece que es invisible, este Dios que a veces nosotros no siempre lo vemos, o del cual a veces nos recordamos sólo cuando hay momentos de crisis o de desesperanza, este Dios se ha mostrado también a nosotros. Y es bello saber eso, porque en realidad llega a todo ser humano. Esta luz, esta estrella que ha brillado, este Jesús que ha nacido y ha sido adorado por los pastores, aquellos que han reconocido en el pesebre a Jesús que ha nacido, se ha mostrado también a nosotros, no sólo al pueblo de Israel, no sólo al pueblo elegido, sino justamente hace bello este día, porque este Señor se ha manifestado a todo ser humano, toda raza, todo pueblo, a toda nación, a todas las generaciones. Por tanto, lo que estamos reconociendo, o lo que estamos escuchando, lo que somos testigos es que Jesús, este Dios, este que estaba invisible, este que a veces no aparece, en realidad es alguien para nosotros aquí, en medio nuestro. Y nosotros somos partícipes de aquello. no sólo los pastores, no sólo aquellos testigos oculares del Señor, no sólo aquellos, José y María, los que han acompañado y directamente son los protagonistas de que este Señor haya nacido, no solamente sus contemporáneos, no sólo aquellos que han reconocido la estrella, sino absolutamente todos los pueblos, a todos se nos ha manifestado el Señor. Por eso es lindo el Evangelio, y por eso llamamos el Día de los Reyes Magos. Este día de la epifanía del Señor, de la manifestación del Señor, nosotros la conocemos muy popularmente como el Día de los Reyes Magos, porque se proclama este Evangelio. Y vean que ahí hay unos detalles muy interesantes. Hemos visto también su estrella desde Oriente. Quisiera que pongamos atención en esta frase. Los Reyes Magos vienen de dónde? De Oriente. Son pueblos, son personas, son naciones, son culturas, que sí conocen de la luz. ¿De dónde sale el sol? De Oriente. Del Este. Digamos que estos hasta popularmente se los reconoce como astrólogos, es decir, gente que sabe de lo que es la luz, gente de alguna manera instruida, iluminada, diríamos así. ¿Cómo es posible que estos han visto una luz, una estrella más fuerte de lo que ellos podían conocer y reconocer? Aquellos venidos de la luz han reconocido una luz mayor y vienen a adorarlo. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorar a este niño nacido. Vean, hermanos, es el reconocimiento entonces también del género humano en que en la fragilidad de este niño, en la pequeñez de este niño, en la realidad de este niño, Dios se ha hecho visible, Dios se ha mostrado a nosotros, Dios aparece en este mundo, quiere habitar en medio nuestro, nos habla cara a cara, quiere estar en nuestro corazón, manifiesta su amor, manifiesta su ternura, manifiesta la luz, la verdad y la justicia. Por tanto, hermanos, es de verdad para estar contentos, es de verdad para estar contentos. Reconocemos que el Señor a través de estos reyes magos se ha manifestado. Es bonita también la traducción que se hace o la interpretación de los regalos que traen estos reyes magos. Oro, incienso y mido. Oro para manifestar la realeza del Señor. Este es Rey. Vean que ya estamos anunciando lo que al final del año litúrgico nosotros vamos a también reconocer que este Señor, este niño, este Cristo, este Salvador, Jesús, es el Mesías, es el Señor, es el Cristo, el Rey del universo. reconocemos en Él su realeza. Pero al regalar también incienso reconocemos su divinidad. Este niño es Dios y es un Dios entre nosotros que se ha hecho visible, palpable, patente y en la misma reconocemos su humanidad. Se ha hecho hombre, igual que nosotros. participa de nuestra condición de fragilidad. A ese punto nos ha amado el Señor, a ese punto se manifiesta el Señor. Por tanto, hermanos, se trata de reconocer también entonces entre nosotros esta gran manifestación del Señor y adherirnos a Él. Porque en el mismo Evangelio hoy se presenta esta situación que si hay una luz que aparece o se la reconoce o se da la vuelta y se va en contra de esta luz. Hermanos míos, aquí no hay una situación neutra. O reconocemos al Señor como el Rey del Universo, el Rey nuestro de nuestras vidas, reconocemos al Señor en su divinidad y entonces aceptamos que la fe es el profundo sustento en nuestra vida y reconocemos su humanidad, es decir, aceptamos, defendemos todo aquello que Dios ha manifestado en la vida de la sociedad, del ser humano. O estamos en contra. Herodes es la manifestación y el prototipo más claro de alguien que no acepta la luz. de alguien que se cree demasiado, mucho más grande que la luz. De alguien que tiene miedo a perder un trono porque se ha manifestado este niño. Hermanos míos, que nosotros optemos entonces por reconocer a este niño manifestado en Dios, un Dios que está cercano. Reconozcamos también nuestra fe nuestra profunda adhesión a la vida y a la creación que Dios mismo nos ha regalado. Hoy sabemos que hay muchas leyes que se promulgan y que en muchos casos van contra la vida o atentan contra la vida. Aquí, en nuestra sociedad, estamos hablando de nuestro país, estamos hablando aquí, en nuestro propio medio. hemos venido también a manifestar una cosa en estas celebraciones, a que nosotros reconocemos la luz, reconocemos la vida como el mayor gran de los dones que nos ha regalado Dios y las respetamos profundamente. Reconocemos que nuestros hermanos, también bolivianos y bolivianas, somos una familia, hijos de un mismo Padre. Reconocemos que queremos construir sociedades de paz, de amor, de justicia, como el mismo Dios en su voluntad y en su plan nos lo ha manifestado. Es cierto que estamos participando de la manifestación del Señor, pero también nosotros nos manifestamos a aquellos que optamos por la vida, a aquellos que optamos por Dios, a aquellos que optamos por la fe, a aquellos que optamos porque queremos que en esta vida, en esta sociedad, exista la paz, la unidad, la fraternidad. Que sea el Señor pues que nos ayude también a todos nosotros en este niñito Jesús a reconocer a Dios y reconociendo a Dios reconocer a nuestros hermanos y decir como los reyes magos de Oriente. Hemos visto su luz, hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Amén.